El turismo es una de esas cosas que tanto nos apasiona, ¿no? El turismo es una de esas cosas que tanto nos apasiona, ¿no? En distintos lugares de esta Andalucía que ahora estamos recorriendo. Así que hoy vamos a presentarles todas muchas cosas que hemos hecho con Enviga, toda parte de nuestro viaje, de nuestro encuentro. Claro que a mí me acompaña la gente de Banco Patagonia con sus tarjetas. Es más, yo perdí las tarjetas en un momento, me quedé sin nada y rápidamente Banco Patagonia me lo solucionó. Así que con ellos viajo muy, pero muy cómodo y tranquilo. ¡Suscríbete al canal! Y de pronto paramos en Astorga y nos encontramos con esto. Miren qué maravilla. Hecho por Gaudí, su palacio episcopal, amurallado, con la catedral a su lado. Una cosa increíble que uno no espera encontrar y sin embargo en un viaje como este se encuentra en un pequeño lugar que se llama Astorga. ¡Suscríbete al canal! 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 y otro plato del mundo que no sea de valencia pues te va a sorprender pero me gusta mucho la cocina tailandesa el pad thai por ejemplo es una de las cosas que más me gusta claro que me sorprende en español diciendo eso ya bueno me gusta me he preguntado te voy anticipando que no puede volver a valencia entonces si escuchan esto no te echan te echan gracias marco a ti vamos muy despacito con el con el omnibus sí que tenemos que pasar por ahí miren es increíble a ver casi nos caemos increíble y entrar por este pueblecito que hay unas callecitas no creo que pase no 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 creo que pase creo que vamos a parar acá álvaro pasamos o no pasamos yo creo que no pasamos sinceramente carlos lo veo muy estrecho lo veo muy estrecho de dónde vienes álvaro vengo de málaga del sur de españa andalucía que otro lugar bueno es todo mediterráneo y voy al pimpi a comer a tomar algunos pereces y ya está en la tapa no pescadito pescadito que lindo lugar he estado mara que me gusta cómo estás con esto de miga bueno pues muy muy ilusionado no por conocer un poco la dinámica de un evento que tiene unas características muy interesantes desde el punto de vista de transmisión de valor gastronómico a través de cocineros a través de personas que viven en diferentes países iberoamericanos y otros lugares y que de alguna forma pues el reconocer orense que es una de esas provincias escondidas a nivel nacional pues me parece muy interesante que se pueda descubrir a través de envío bajamos todos venga aquí estamos para bajar a ver vamos para allá dicen que vamos a comer en este pueblo que vamos a averiguar de qué se trata dónde estamos miguel barcos me dice que creo que dice barco a ver bajemos vamos a bajar del unibus despacito así vamos bajando dónde estamos en seadur seadur esto seadur todos decían nombres distintos nadie sabía bien qué era seadur donde sadur estamos en seadur seadur que es una zona que pertenece al ayuntamiento del arouco es una de las aldeas antiguas en las que siguen funcionando muchas pequeñas bodegas y bodegas cuevas bodegas que están en parte excavadas en la ladera de la montaña y ahora vamos a entrar por la zona vieja y vamos a visitar una lugares donde no pasa el ómnibus ya lo vimos no 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 y difícilmente pasa un vehículo pequeña y bueno llevamos lo sigo alejandro marlione que va para allá a ver lo voy siguiendo yo no creo que pueda haber podrá caminar esta distancia alejando marlione esa es la pregunta yo lo voy siguiendo a él lo voy siguiendo porque él me fotografía a mí yo lo voy siguiendo a él a ver no nos quería ver quería ver lo que tenía puesto ahí arriba mira 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 majo escocés mi amiga rachel que recién está hablando se va a poner contenta qué lindo el homenaje que le hicieron alberto pérez el boliche alberto alberto su otro sector y a los años de trabajo que tienen bariloche a esos lugares maravillosos para ir a almorzar o a cenar en la parrilla el lugar de pastas alberto está mucho más allá de nuestras fronteras y nos acompaña aquí en españa también seguimos recorriendo el perito moreno este nuevo lugar de montaña que está muy cerquita de bolsón entre nosotros y bolsón podemos ir a visitarlo en cualquier época del año es un centro de esquí en desarrollo maravilloso todavía tiene mucha nieve atención a aquellos que todavía quieren ir a jugar un poquito con la nieve su parte superior tiene mucha mucha nieve todavía y está abierto todo el año para que disfrutemos del lugar no 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 La cooperativa de electricidad Bariloche es una empresa de nuestra ciudad, cooperativa, que trabaja por la energía y nos da permanente acción social. La poda anticipada es un compromiso colectivo. Trabajemos para prevenir cortes por la caída de ramas y árboles. La poda cercana a las redes eléctricas puede evitar posibles cortes de energía. Cortemos a tiempo. Nos acompaña como siempre el gobierno de la provincia de Río Negro. Mirá. Ser rionegrinos es sentirse orgulloso de la provincia que tenemos. Es sentir orgullo de contar con el único tren que une el mar con la cordillera. Y ver que nuestra historia aún sigue sobre rieles. Que si miramos al cielo, tenemos satélites construidos por nuestro INVAP. Y saber que nuestra producción abrió fronteras y se expande en el mundo. Es contar con nuevos hospitales y una productora de medicamentos que llega a diferentes puntos del país. Sentir orgullo es que todos los niños y niñas tengan acceso a la educación a partir de los cuatro años. Río Negro. Conta con nosotros. ¿Una parte del pueblo abandonada, Jorge? Sí. ¿Esta, por ejemplo, es una casa-bodega abandonada? Esta es una antigua bodega. Tenía una entrada grande para poder pasar los toneles. Utilizaban toneles de 600, de 900 litros. Y se han ido abandonando con el tiempo. Claro. Y por eso se llama este lugar. Así la calle se llama Escobas. Por las cuevas de la bodega. Porque muchas están excavadas en la roca para mantener la temperatura. Increíble, ¿no? Maravilloso. Escobas. O dascobas. Uno dice ascobas y el otro dice dascobas. Las cuevas. Y el otro es a las cuevas. De las cuevas. De las cuevas. Claro, de las cuevas. Gracias. Gracias. Maravilloso, ¿eh? Desde la ventana nos contaban. Mirá cómo es piedra sobre piedra la construcción esta. Maravillosa. Sí. Respetando la antigua forma de construcción. Todo piedra sobre piedra de Azousa. Ahí estamos. Azousa 199 dice allí. Muchos años de historia y vamos subiendo. Esto es una pequeña cuesta que tenemos aquí. En este lugar. Bien gallego. Vamos subiendo, subiendo, subiendo todos. Caminando con todo el grupo. Miren las antiguas casas del lugar. Lo que es. ¿Qué le pasa a ese perrito bonito? Camino de las cuevas de Seadur. En el camino de las cuevas de Seadur. Seadur es el lugar, ¿no? Y allá hay otra, ¿eh? La cova, dice. Una cueva. Son cuevas de bodegas. Miren las callecitas. Mantenían los vinos en las cuevas para mantenerlos bien. Y acá está, ¿eh? Miren las callecitas. Miren las callecitas. Miren las callecitas. Radarros, fardelas, abodeguilla, asbollotas, acuña. Todos nombres gallegos para las pequeñas bodegas del lugar. árboles frutales muy lindos pero el ruido viene algún alguna camioneta vamos a apartarnos un poquito porque va a pasar por acá seguramente no se queda ahí y da la vuelta seguimos entonces qué maravilla dar el no acá está la historia de galicia sí sí lo va a dejar ahí porque no sigue no pueden no puede subir por acá claro pero aquí claro la gente sigue viviendo es antiguo pero la gente sigue viviendo o sea que los autos que hay son modernos venir de ciudades modernas gabriel y encontrarnos con esto no siempre quería ver igual es lo que nos gusta a todos nosotros no tradición historia producciones antiguas que van de boca en boca en la familia supongo que la tradición de vinos es así de en familia antes del abrazo le pido a pilar que nos dé la bienvenida pues bienvenidos a mi tierra a galicia y a la provincia de orense a este pueblo precioso que yo no conocía por cierto me permito decir a nuestra tierra exactamente la tierra de tu familia también claro que sí pues bienvenido a tu tierra gracias este año ha sido un año muy bueno trabajar en natural allá le solemos decir a veces cuando se pone caprichoso una uva que los racimos se deforman se le llama el corrimiento sí bueno eso es en el momento de la flor ustedes le dicen también el corrimiento de la flor la garnacha es sensible al corrimiento muy sensible ¿quieres otro? ¿me puedes contar un poquito por qué en esta zona eligieron poner vinos en cuevas? originalmente era la zona más fresca si veis el resto de la calle veréis que hay algunas que solo son agujeros los más ricos con el tiempo los más pudientes fueron haciendo el resto de la construcción se supone que originariamente aquí el vino llega con la colonización romana hace dos mil años nada comparado con otros sitios donde ya llevaban seis o ocho mil años antes y entonces eran los lugares más frescos laderas orientadas al norte que aguantaba muy bien la temperatura nada más ¿qué tipo de uvas? hay de todo garnacha tindorera palomino godello que es la blanca más conocida hay de todo gallegas gallegas bueno gallegas y no gallegas el Jerez por ejemplo el palomino su uva es traída de fuera uva del sur que al ponerla en el norte produce mucho más claro entonces se hacía por eso baldehorras llegó a producir casi 10 millones de kilos hoy en día en un año bueno como ha sido hoy no llegó a los 7 se quedó cerca de los 7 y antes no había mecanización ahora la característica es que ninguno de los vinos está filtrado ninguno de los vinos está filtrado ahora trabajo sin filtrar, sin clarificar con cero sulfuroso y en la viña totalmente y ahí es donde se siente el sabor lo que promete ¿crees que prepara el blanco? blanco si ¿quienes? 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 a ver, a ver que estamos sirviendo porque me encanta esto ¿eh? pero bueno creo que el telé se que... la peruana casi nos tira todo recién acá está riquísimo dice y cuéntame un poquito como está hecho ¿qué es? pues es un plato muy tradicional gallego que está hecho con el estómago de ternera el intestino y garbanzos como un mondongo en la Argentina diríamos eso es en Madrid diría callos eso es claro unos callos lo condimentamos con pimentones se siente el sabor se siente el sabor y para allá el resto bueno acá hay unas empanadas gallegas tenemos empanada de chouba empanada de atún y empanada de carne bien y un pan gallego un pan gallego esto me hace acordar yo veía a mi abuela a amasar y haciendo las empanadas gallegas y me trae los recuerdos de la más tierna niñez ¿no? ella le ponía a veces bacalao a veces pollo y hacía esas empanadas gallegas y con la masa misma hacía un ruedito y me ponía la C arriba de mi nombre Carlos claro y me la dedicaba la abuela bueno y comiendo adentro de una de las cuevas de las bodegas maravillosas con las empanadas gallegas con la yuba con todo esto que hace a la tradición de Galicia Teleférico Cerro Oto En Bariloche viví la experiencia Teleférico Cerro Oto en las cuatro estaciones todo el paisaje a tus pies descubrinos en www.teleféricobariloche.com.ar El lago seguimos apostando por la ciudad que nos vio crecer Bypass Rocket Cerebro Genux y el salón de Ventos Beck empresas pertenecientes al Grupo Allianz Grupo Allianz una empresa de Bariloche La gente de la Asociación de Empleados de Comercio trabaja permanentemente por la familia mercantil Cuando el afiliado nos necesita nosotros estamos las 24 horas por supuesto tenemos la Guardia Central también creo que hay que destacar que OCECAC es prácticamente la única obra social que posee una mesa operativa que es para el caso de muy alta complejidad y si necesita alguna derivación de urgencia a Buenos Aires o algún otro centro de mayor complejidad Como siempre compartimos el orgullo de ser la mejor obra social sindical de Bariloche sumando año tras año más prestaciones y perfeccionando día a día la calidad de las prácticas necesarias para la atención total del trabajador y su núcleo familiar Bueno, debería poner bodeguña Bodeguña en vez de bodeguña Bodeguña Es más gallego, ¿no? No, es que es gallego Bodeguña es en castellano Claro Bodeguña Morriña Pequeniña Todo con guiña Todo con guiña Claro Y la morriña que recién me explicaba Patricia es un sentimiento, ¿no? La morriña es un sentimiento Un sentimiento que lo sufriste tú Claro, sí Lo acabas de padecir tú ese sentimiento de morriña El llegar a la tierra, ¿no? El amor Es así El extrañar Cuando te vas y te falta algo Eso es morriña Hay una frase en España, ¿no? Lo que Salamanca no da Algo así decía, ¿no? Sí, algo así Pero uno siente esas cosas Claro Es así Patricia, eres la alcaldesa del lugar Soy la alcaldesa ¿Una alcaldesa joven? Joven, sí La primera mujer en la historia ¿En la historia de la primera mujer? Eso está cambiando Está cambiando Está cambiando Está cambiando, gracias a Dios Ya no es la Galicia de antes No Donde el hombre era el hombre y a otra cosa No, es un mundo de hombres En el que me queda mucho que pelear Estoy observando que me queda mucho que pelear Sigue siendo un mundo de hombres Pero generalmente Siempre el que manda Es un hombre Entonces están poco acostumbrados Pero aquí ya no Gracias a Dios empieza a cambiar Ha cambiado mucho La prueba está La prueba está Aquí adelante Aquí tienes la prueba de que empieza a cambiar Y un poco la producción de la zona es de vinos Es de vinos, sí, mayoritariamente Tenemos un microclima muy especial aquí en Larouco ¿Se siente? Un microclima muy especial para el viñedo ¿Las cercanías de ustedes que tienen como ciudades? ¿Cercanía? Sí, lo más cercano de ciudades Lo más cercano de ciudades es Orense Pero una hora ¿Una hora de viaje Orense? Sí, una hora de viaje Vinisteis, no sé por dónde vinisteis vosotros Ponferrada Que también es una pequeña villa Ponferrada Está a 50 minutos Orense un poquito más de una hora Bien Y después el resto Y después el resto O sea que ustedes están en un lugar Nosotros estamos en una entrada Claro Entre el Bierzo y el resto de la comunidad Exacto Y aquí están como viviendo en un lugar especial, ¿no? El Bierzo que también es zona de viño Sí, el Bierzo también es una zona de viño De viñas De viñas Bien Entonces... Y hemos comido cosas exquisitas, ¿no? Hombre, estáis en Galicia Aquí todo es exquisito Bien gallega, ¿no? Y un buen cocinero Ancho Tribes Claro Eso que hizo él con lo que nosotros llamamos mondongo Es el... Somos callos Los callos aquí en España Son riquísimos Qué ricos que estaban Además lo hace muy bien Los hace muy bien Pero... A mí personalmente, Patricia El recuerdo más lindo fue ver las emparadas gallegas Ah... ¿Ves esa morriña? Exacto Eso es la morriña Lo que pasa que no todo el mundo tiene el honor de padecer morriña Claro, uno se acuerda Yo me acuerdo, se lo decía él Cuando mi abuela hacía con un restito de masa Ponía la C de mi nombre Arriba de la emparada gallega Entonces, yo decía Es para mi nieto Esa es la morriña, ¿no? ¿De dónde era tu abuela? Mi abuela de Coruña, arriba de Louro Mi segundo apellido, Louro Ah, Louro Louro es muy bonito Yo soy Hidalgo Louro Mi familia viene de ahí de Louro y de Coruña Yo... Tengo ido mucho a Louro ¿Sí? Es una zona muy bonita Y unas playas preciosas, me dijeron ¡Uh! Preciosas, Louro Bueno, algún día tendremos que ir Por un lado es una laguna y por el otro lado hay playa Así es, así es Y unas dunas, precioso, precioso Louro Así es Bueno, gracias por la bienvenida, Patricia De nada Y por recibirnos de esta manera Y tú por tener morriña Y yo por tener morriña Que la voy a tener toda la vida Me alegro Estamos intentando recuperar el tiempo Para que podáis descansar un poco en los hoteles Antes de las actividades de la noche Que serán intensas Y nada Así que nada Ahora sí, bienvenidos a Galicia Y bienvenidos a Aurense Ahora empieza en viga, de verdad Ahora estamos en la casa de todos estos cocineros Que yo creo que os van a acoger Y os van a tratar estupendamente Y bueno, creo que es el mejor lugar para ponernos en el territorio Para saber realmente de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de tradición Cuando hablamos de cultura tradicional De cultura rural Cuando hablamos de la cultura del vino Centenaria Estamos hablando de esto Yo creo que haber salido hoy de Madrid Y tener este contraste a las pocas horas O no tan pocas Ya lo siento Es una buena entrada en Aurense Así que nada Muchísimas gracias a todos por estar aquí Una vez más Muchísimas gracias Gracias a toda la gente que nos acogió hoy en la bodega Al Ayuntamiento de Larouco Por permitirnos entrar por la puerta grande en la provincia A Ancho y a su equipo Porque son ellos los encargados Iba a decir los responsables No, los responsables Como os decía ayer Si sale algo mal somos nosotros Ellos son los que nos propusieron todo lo que vamos a hacer hoy Y creo que es un programa estupendo A Ancho también de La Perdida Por estar aquí Por contarnos sus vinos Por explicarnos su proyecto Y bueno, no le quito más tiempo a Miguel Que quiere también hacer un poco una entrega Un recuerdo, ¿no? De lo que fue esta primera visita Bueno, formamos parte de lo que es el protocolo En todas las visitas Vamos a agradecer como solemos hacer los gallegos Pues la hospitalidad y la generosidad Y esta vez no va a ser menos Y empezamos pues muy fuerte Queremos agradecer a Patricia, la alcaldesa Que nos acogieras de esta manera tan bonita Quiero que sepas que Enviga Es una herramienta de comunicación Y de difusión de lo bueno Y por eso estamos aquí Y que entre todos te ayudemos a que A que Larouco siga con la tradición de siempre Pero que cada vez tenga más visitantes Que puedan disfrutar de tu tierra Y de las bodegas, del vino Y de todo el paisaje Quería que lo entregara una persona Que bueno, pues que tiene sus recuerdos Tiene sus cariños Tiene sus gentes, antepasadas Aquí entre nosotros Y que cuando estaba en Argentina En Chile y en Costa Rica Me decía Miguel, ¿por qué no lo organizas? Que yo quiero volver a mi tierra Entonces, pues bueno Carlos Hidalgo, por favor Hace entrega del diploma de agradecimiento A Patricia Lamela Rodríguez Alcaldesa de Larouco, por favor El nombre de la morriña El nombre de la morriña El nombre de la morriña A ti, por venir A vosotros por venir Gracias Gracias Bueno, pues Carlos No suelte, o sea, suelta eso Porque aquí hay un dicho Que si no quieres caldo Se te tazas Se te tazas Entrega del diploma Entregar el diploma a Nacho González Rodríguez Por acogernos en su bodega Lo de Nacho es diferente Porque acá hay vinos La morriña se convierte en vinos Y los vinos se recuerdan, Nacho, gracias Bueno, pero la bodega no es mía La bodega es de José Que está ahí Que es el que se merece el aplauso Por mantener esto así Pero además Ya nos explicaron a todos Que aquí es donde nos reciben Sí Pero donde laboran Estaban en otro lado En otro lado, sí Y que estaban en pleno trabajo Así que Hay que mostrar el diploma Todos ahí para allá Y el agradecimiento por esto Y ahora sí Sacando un poco lo de recién Hemos dado la vuelta al mundo Muchos de nosotros Pero Cuando uno llega a un lugar Y hace así Y dice Acá vive mi abuelo Pasadito Maravilloso Maravilloso Gracias, Karol Gracias Me gustaría que fuéramos caminando Un poquito hacia ahí arriba Vamos a ver Unas pequeñas bodeguitas Que hay ahí arriba Y luego ya bajando Todos juntos Por favor nos paramos Porque sacamos la foto Ahí arriba Capsa Catedral Alta Patagonia ¿Eh? Qué lugar Es el centro De montaña Más grande Que tenemos Tenemos en toda nuestra Sudamérica En verano e invierno Cantidades de medios de elevación Pistas Nieve permanente Hasta este momento Tenemos lugares para caminar Para recorrer Y en pleno invierno Para esquiar La mayor cantidad de pistas Que hay en todos los centros de esquí Catedral Alta Patagonia Un orgullo de San Carlos de Bariloche Música Música ABC Nuestra señal de internet ABC Qué bárbaro Porque nosotros ponemos CH Comunicaciones Bariloche en YouTube Y rápidamente así Pac Salen los programas ¿Por qué? Porque internet por ABC Es rapidísimo Y además muy solidario Nombre y colegio Luchito Alegría En E35 Promoción 87 Muy bien Luchito Vamos entonces Sin repetir y sin soplar Instituciones que reciben gratuitamente Internet Solidario Comenzando Ya Crearte Administración Parque Nacionales Centro de Saludos Barrios Lera San Francisco La Cumbre La Quinta Rayanes Plaza Barrio Asociación Civil Piuque Caritas Bariloche Iglesia Metodista Pentecostal Jardín Maternal Virgen Niña Centro de Infancia Locaría La Pistosa Ramón Carrillo Iglesia Alvina Jesús Centro de Juvenal Presionado 23 de Julio Asociación Civil Esperanza Junto a la Pistilla Centro de Juvenal de Policía Río Negro Asociación Civil Piuque A de Full A de Full Sí En ABC Estamos muy pero muy contentos Porque cada vez son más Las instituciones y lugares Donde llegamos con Internet Solidario Sí Internet Alta Velocidad Gratis Para que los vecinos Que más lo necesitan Puedan acceder a este servicio De calidad ABC Internet Porque una ciudad crece en serio Si estamos todos contentos Estos pequeños pueblos gallegos Aquí de la zona Que nos esperaban Y bueno Cuando me tocó bajar Vinieron a abrazarme Y me dijeron Bienvenido a tu tierra Recordando que esta era La tierra de mis mayores La Galicia ¿No? La tierra de mis bisabuelos Y acá partió mi familia De estas zonas Allí precisamente De la zona de la Coruña Del Ouro Que es el apellido Que me sigue Hidalgo Y entonces uno Piensa que por primera vez En su vida Habiendo viajado Por tantas partes del mundo Está pisando esta tierra Galicia Galicia que es la tierra De sus mayores Y uno se emociona un poco Y prueba una empanada Gallega Como digo yo Y recuerda los olores familiares Y un buen vino Y un poco de De mondongo Como le decimos nosotros Hechos ahí en las cacerolas Con buen picante Y es muy agradable Así que Gracias Me hace acordar mucho también A cuando Alberto Nos recibe ahí En el boliche de Alberto Que maravilloso ¿No? Como nos hace Recorrer y sentir en familia Cuando vamos a comer Ahí en ese lugar Antiguas casitas 80 o 90 habitantes Como nos explicaba recién Con Ángel Fernández Uno de los cocineros De la zona Un pueblo muy antiguo De la Galicia Con plantas De vidas enanas Muy pequeñas No llegan a un metro de altura Y de acá Salen los vinos esos Hechos caseros Tan especiales Y uno va subiendo Por estas gallejitas Que hablan de historia Acá hay puentes romanos Historias romanas Todavía De aquellas épocas Pero no nos olvidemos Del origen ¿No? El origen gallego El origen celta De todo esto Y no lo que son Los árboles ¿No? Maravilla Música 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 Qué maravilla ¿No? Un puente romano De mucho más de dos mil años Mucho más de dos mil años tiene Y ahí están todos los chefs De Enviga Arriba del puente ¿Eh? Estamos haciendo fotografías Ahí están todos Los vamos a acercar Para que Estén todos más a la vista Ahí están todos Con sus botellas de cerveza De Galicia ¿No? De Estrella de Galicia Qué bárbaro Y ahí hay un dron Que está filmando Y sacando fotos desde arriba Mientras nosotros lo hacemos Desde aquí En ese puente maravilloso ¿Eh? Ahí los alejamos Que maravilla ¿No? Una cocina gallega Que maravilla ¿No? Una cocina gallega De esta especie Es como un castillo Donde estamos aquí Hay poca luz aquí Paso Paso Da penas Paso Paso Es una grúa Una grúa que mueve el caldero Que mueve el pote Se llama pote Y ahí cocinaban La comida de los cerdos Y luego con la grúa Lo traían Y lo echaban directamente Por ahí Ah claro La grúa llegaba hasta ahí Donde estás tú Pilar Sí Y ahí lo echaban a los cerdos Que estaban del otro lado Abre ahí Claro Ahí atrás estaban los cerdos Y esto Y acá se calentaba Ahí está La grúa La grúa de madera Original ¿No? Bueno esto es todo Del año 1600 1600 1600 es 1600 es Esto se levanta Sí Y queda acoplado ahí Ah En un momento dado lo bajas Se hace mesa Para leer, para comer Para... Fantástico ¿eh? Viejísimo, antiquísimo Bueno Son muebles originales Este es un viejo Palacio del año 1600 Paso Paso Sí, paso es el lugar Pero... La casa es como un palacio Paso Pero en gallego En gallego palacio Paso Paso das penas O el palacio de las penas La pena La pena Y estamos en la zona del señorito Esto se llama señorito La zona del señorito O sea que estamos en el palacio de la pena O el paso de la pena Sí La zona del señorito Todo en gallego Y aquí Qué barbón Y Pilar Porque Ya han pasado por acá Entonces Pilar me acompaña Esto es un salón Miren qué maravilla para arriba A ver si hay que saber Qué maravilla Y aquí era donde el señorito de la casa estudiaba Y hacía derecho Entonces era su salón privado De estudio En la época señorial Exactamente Qué mesa, ¿no? Y qué lugar con el hogar ahí Para encender el fuego Las velas Los candelabros Miren, ¿eh? Para tocar aquí Y de acá salimos Seguimos a los otros salones Que vamos caminando Miren lo que es por dentro, ¿no? Este... Palacio de la pena Paso das penas Das pena Increíble Increíble Estamos caminando así Nos metemos por aquí ¿Eh? La tasca Y todo este salón Y acá nos estamos encontrando con el resto de la gente que anda dando vueltas Pero miren, miren los muebles que hay Recordemos que muchos dormores siguen siendo originales Algunos se han restaurado A ver, yo voy siguiendo la hora Estoy en televisión directo acá haciendo la grabación Así que te voy escuchando y grabando Ay, Dios, qué vergüenza Por Dios Bueno, vamos a pasar a la biblioteca Porque mañana no tienen lugar a verla, ¿vale? Bien Acompáñenme, por favor ¿Cómo se llama este salón que estamos saliendo? Salón de la pena ¿Este? Salón de la pena Ah, este es el salón de la pena Efectivamente El principal ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que está construido sobre una penela Ajá Por eso le llaman salón de la pena Miguel Una? Peña Peña Peña, peña Peña, sí Acompáñenme, por favor Conservamos actualmente Pueden ver el estado de los libros Que antiguamente había en El Pazo Eran libros de abogacía y también de religión Son de la época Son de la época El señorito estudiaba abogacía Abogacía, efectivamente ¿Y eso en qué año era o cuándo era? El Pazo es del século XVI ¿Vale? Sí, lo XVI Es verdad que esto Yo a la noche, cuando me voy, cierro Hay fantasmas Más que nada por el valor que tienen estos libros Es que lo pensé en cuanto los vi Son libros originales, ¿no? La mesa que está en recepción Era la antigua que estaba aquí ¿Vale? Aquí es donde el señorito Ejercía de abogacía ¿Vale? Y cobraba los arriendos de las fincas Lo que son las cenas típicas aquí Son estas con su llave Y aquí es donde guardaban las escopetas Que pueden ver en el salón de la pena Y donde guardaba el dinero Ah, el dinero no lo guardaba en el cajoncito secreto No, aquí, bajo llave Todo bajo llave Y aquí tenemos el escritorio El famoso escritorio El famoso escritorio Esto es una vergaría del escritorio ¿De qué año es el escritorio? Oh, bien lo que sé Aquí tenemos las cartas secretas Las cartas secretas de la historia ¿De qué año es la propiedad? Del siglo XVI Siglo XVI Y el señorito era el señor de las penas Sí, no, José Pérez Ávila José Pérez Ávila se llamaba Efectivamente Señor de las penas Sí Ah, así es Fantástico, ¿no? La historia como se escribe y como era Y que era el dueño de todas las tierras De todo esto Y los que arrendaban tierra Que eran los campesinos Pagaban por ese arrendamiento Efectivamente Eso es parte de la historia, ¿no? Es lo que hemos estudiado Maravilloso Bueno, les indico la puerta de acceso Porque tengo ahí Yo vengo por este lado Y voy mirando por acá Porque Hay algunos Hay algunos muebles que vale la pena ver Miren lo que es esto, ¿no? En este salón ¿Eh? El siglo XVI Dieciséis Está bien Originales Originales Los libros Y acá A ver Yo paso Apenas Tengo que agacharme Los salones Los lugares Maravillosos Estos Esta es la salida Esta es la salida Liar La salida Nos estú pie Tec Distribución El turismo es una de esas cosas que tanto nos apasiona, ¿no? ¡Suscríbete al canal!